He tenido la oportunidad de platicar con Jessica Ortega de la Cruz, quien es candidata al gobierno del Estado, una mujer transparente, joven, que trae propuestas que sin lugar a dudas impactan a la ciudadanía. Yo estoy seguro que Jessica va a estar en una contienda difícil, pero viable. Creo que le va a ir bien. Ella y Julio César, el presidente del partido, me han hecho el favor de invitarme a participar como candidato al Senado de la República. He trabajado a lo largo de 29 años en UNIVAC, en la educación de los jóvenes del Estado de Morelos. Y creo que sin temor a equivocarme, lo que ha pasado ha sido que he recibido la bendición de poder tener miles de alumnos, de ayudar a miles de gente, de formar a miles de profesionistas. Y esto me permite en un momento determinado, pues, entender que también tengo la obligación de agradecer a la sociedad el hecho de poderme otorgar su confianza. Hoy, sin duda alguna, me toca estar del lado de la gente y corresponder a la confianza que me han dado. Pues yo creo que las posibilidades de ganar son amplias. O sea, yo creo que la gente hoy ve el escenario político y en ese escenario político ve a tres o cuatro candidatos, al señor Mercado, al señor García Yáñez, y que no me parecen malos candidatos, pero la gente los conoce y lo más importante es que también me conozca a mí, que sepan a qué me dedico, quién soy, cuál es mi historia, mi historia de vida. Y derivado de eso, pues, obviamente tomen una decisión. Yo quiero que sepan que me llamo Jorge Arismendi, a qué me dedico, soy rector de una universidad, he dedicado mi vida a la educación de los jóvenes, a la formación de profesionistas útiles al Estado de Morelos y a mi país. Y yo creo que ese es mi principal aporte a la sociedad. Yo creo que la propuesta, el compromiso. Yo estoy comprometido definitivamente con la sociedad. Yo no voy por un interés político, personal, yo no voy por el recurso, el dinero. No es necesario en mi caso ir por el dinero. Yo quiero ver un Morelos distinto, un Morelos diferente, un Morelos de progreso. Quiero abatir la delincuencia organizada. Quiero que la gente viva en seguridad, que no tenga miedo, que viva con expectativas de desarrollo, de salir adelante, de que sus hijos puedan tener estudios, de que haya mejores esquemas de salud y, sobre todo, que haya desarrollo en términos generales en el Estado de Morelos. Bueno, Morena ha prometido muchas cosas y ha cumplido pocas. Señaló Morena que primero los pobres y, efectivamente, los pobres fueron los primeros que se murieron en el COVID. Los pobres son los primeros que hoy sufren en nuestro país. México tiene el 50% de pobres en todo el territorio nacional. Quería luchar y buscar la manera de poder gestionar los recursos suficientes para que los empresarios grandes y, sobre todo, los medianos y micro empresarios puedan tener el recurso suficiente para impulsar a sus empresas y generar los empleos que Morelos necesita. Morelos necesita empleos bien pagados, pero para que sean bien pagados. Necesitamos estimular a la empresa, a la mediana, micro, empresa, a la gran empresa con estímulos fiscales, con créditos blandos que les permitan invertir y fortalecer sus empresas de tal manera que puedan generar los recursos suficientes para dar salarios dignos a los trabajadores. Bueno, el Frente Amplio ya demostró a lo largo de muchos años que hoy México puede ser el México de toda la vida. El México rezagado, el México inseguro, el México en el que solamente hay un grupo pequeño de ricos y una gran cantidad de pobres en nuestro país. Entonces, a mí me parece que hoy lo que hace falta es tener mayor certeza en los empresarios, en los empleos, mayor certeza jurídica en la tenencia de la tierra. En Morelos hay millones, bueno, yo me atrevería a decir decenas de miles de predios que son irregulares. Yo creo que el 27 constitucional es muy claro y creo que podemos apoyar a los comuneros, a los ejidatarios para poder tener la certeza de la tierra que les pertenece. Y entonces, pues obviamente detonar la economía de todos estos sectores de la población. El gobierno de Graco ha sido un gobierno terrible, un gobierno en el que definitivamente la población sufrió el embate de la delincuencia, comenzó con el embate de la delincuencia y desde luego la falta de atención a los servicios públicos. Por otro lado, creo que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco superó en todo a Graco. O sea, ha sido, sin temor a equivocarme, el gobierno que... el peor gobierno que ha tenido el estado de Morelos en toda su historia. Han sido seis años de obscuridad, seis años de falta de servicios, de falta de atención a la ciudadanía y de hacer a un lado los intereses del pueblo. Yo creo que Morelos tiene un rostro hoy de abandono, tiene un rostro de temor, tiene un rostro de falta de servicios públicos y de obra pública. No hay obra pública en Morelos y ese es el legado que nos deja Cuauhtémoc Blanco. Yo no sé si se robó o no se robó el dinero. Lo que sí sé es que hubo una enorme corrupción que toda la familia estuvo en nómina y que hoy, por hoy, sin lugar a dudas, el peor gobierno que ha tenido el estado de Morelos es el de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Yo quiero ser un senador de fuerza, quiero ser un senador con mucho carácter, con mucho talento y sobre todo ver por los intereses de los morelenses y de los mexicanos. Impulsar las leyes desde el sector empresarial, desde el sector campesino, desde el sector laboral, desde mejorar los sistemas de salud, mejorar la educación y me parece que no seré, sin duda alguna, no seré un senador que vaya a levantar el dedo al Senado de la República. Quiero levantar la voz, quiero hablar, quiero ser la voz de los que no les han permitido hablar y hoy sí aspiro a ser un senador, pero un senador de la gente, un senador que de verdad vaya, no a llenarse los bolsillos de dinero, sino a llenarse el corazón de satisfacción por cumplir con la responsabilidad que el pueblo le otorga. Bueno, yo me llamo Jorge Arismendi, quiero ser su senador de la República, busco la manera de ser un senador que cambie la imagen de los políticos en el país y de los políticos en Morelos. Quiero ser un senador talentoso, que anteponga el interés superior del pueblo al interés personal y de partido, porque yendo al Senado de la República yo estoy seguro que puedo ser punta de lanza de los compañeros senadores en la República Mexicana.